Amigas, amigos, aquí me tienen una vez más, el día de hoy voy a interpretarles una canción de Agustín Lara, muy antigua, ojalá la recuerden y sea de su agrado. Tus pupilas eran de fuego, tus pupilas eran de luz, y la sombra de tus ojeras eran como pedazos de cielo azul. La luz a tus ojos robé, la miel de tus labios bebí. El mármol de tu piel acaricié, y el oro de tus risos sacudí. Y formé con tu vida a mi altar, y en él mis flores deshojé, y pude iluminar mi corazón. Son con luz, que de tus ojos me robé. Por mí, con tu vida a mi altar, y en él mis flores deshojé, y pude iluminar mi corazón. Con luz, que de tus ojos me robé. Pues ojalá les haya gustado esta canción y la interpretación. Pasen una linda tarde, cenen y duerman bonito.